El Gobierno Nacional continúa apoyando a los estudiantes y las familias para que permanezcan en el sistema educativo. Por esto, se dio inicio a la Convocatoria 2021 de la Línea de Crédito Educativo para el Pago de Pensiones de Jardines y Colegios Privados, del Fondo Solidario para la Educación. En la primera etapa de la convocatoria se adjudicaron 33,857 nuevos créditos educativos condonables, beneficiando así a cerca de 90,000 familias en las convocatorias 2020 y 2021. A la fecha, avanza la segunda etapa, que está dirigida a quienes no hayan recibido el beneficio de la Línea de Crédito. Agradecerle al Ministerio de Educación y al ICTES por la maravillosa ayuda que nos han enviado con los créditos condonables para nuestros hijos. Quiero agradecerle al Gobierno, ya que por medio del proyecto del ICTES, muchísimos padres pudimos seguir adelante con el estudio de nuestros hijos, ya que nos colaboraron con el subsidio para pagarles las pensiones del año pasado y hoy en día mis hijos pueden seguir estudiando. Muchísimas gracias. Nuestra institución educativa, First Back to School, quiere agradecer de manera especial al fondo de jardines y colegios, ya que gracias a este fondo, más de 202 familias pudieron permanecer en nuestro sistema escolar. Y gracias porque nuestros hijos puedan seguir estudiando en sus colegios. Así, el Gobierno del Presidente Iván Duque ofrece a los estudiantes y sus familias estrategias que ayudan a contrarrestar los efectos de la pandemia y les permiten continuar su proceso de aprendizaje. Gracias.